Centro Especializado para el Aprendizaje es una institución educativa. Cuenta con profesores mexicanos y europeos, un producto de Forensics Data México. Aprende con profesionales de la Fiscalía General de Justicia, arquitectos de solución, abogados penalistas y especialistas en seguridad informática con experiencia europea. Nuestros diplomados cuentan con una duración de 40 horas con clases en vivo y puedes verlas en diferido. Accede a la biblioteca exclusiva de cada diplomado con material extra, examen final y prácticas del curso. Constancia de horas de experiencia con valor curricular en horas profesionales por Forensics Data México y título propio de CEA. En todos nuestros cursos obtienes crédito CPE. Entra ahora y obtén un descuento por lanzamiento. Nos vemos en el Campus Virtual.